Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos otra vez al seminario del día de hoy. Tenemos el gusto de tener al doctor Kepanir Raya. Él es egresado del Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michacana. Como investigador postdoctoral se ha desempeñado en el Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Politécnico en el Simvestab, el Instituto de Ciencias Nucleares en la UNAM, en la Universidad de Nancay en China, y actualmente está en la Universidad de Huelva en España. También ha realizado estancias de investigación en el Jefferson Lab y en el Argonne National Laboratory en Estados Unidos. Su área de investigación es la cromodinámica cuántica y la física drónica, así como sus aplicaciones en la física de altas energías. En México es miembro de la División de Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana de Física y del Sistema Nacional de Investigadores. Recientemente fue galardonado con el Few Body System Award for Young Researchers, premio de gran prestigio que se entrega cada tres años a investigadores jóvenes en el área de física y química. Gracias, pues muchísimas gracias, Kepani, por aceptar la invitación y los bitófonos son tuyos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, a la gente del MSTP. Y pues voy a aprovechar esta invitación para contarles algunas pequeñas aplicaciones de matemática en la física. Esto un poco en línea con lo del diplomado de programación que sé que ustedes están llevando, o la mayoría de ustedes. Y también un poco pensando en algo que pueda servirnos en diversas áreas de la física, sin estar exclusivamente metidos en física drónica o lo que sea, y que de igual manera nos sirva tanto teóricos como experimentales. Y entonces así me decidí finalmente a hablar de lo que son interpolaciones y extrapolaciones principalmente y un poco de reconocimiento de patrones. Y la razón es la siguiente, a menudo en física nos vemos en la necesidad de inferir datos a partir de resultados que ya conocemos. Y eso aplica al experimento y aplica en la teoría, ¿no? Por ejemplo, esta figura que tienen a la izquierda son datos del experimento del laboratorio de física 1, del péndulo simple, donde ustedes saben que vamos variando la longitud del péndulo, y estimamos el periodo de oscilación. Entonces tenemos un conjunto de datos, varios puntos. Como no podemos variar la distancia en todo el intervalo, o sería demasiado impráctico, pues quisiéramos conectar estos puntos de aquí de una manera más o menos suave. Y por ejemplo, si hiciéramos la longitud del péndulo muy pequeña, pues ya empezaríamos a tener problemas en esta región, porque el péndulo empieza a oscilar demasiado y se pierde la precisión con la que podemos medir. Entonces ahí nos darían unos errores muy grandes si nosotros lo medimos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, realizamos un ajuste de nuestros datos medidos empíricamente y tratamos de interpolar en el dominio conocido y extrapolar en la región en la que no podemos, o en la que lo hacemos un poquito más mal. Y les mencionaba que esto también aplica en el área teórica, sobre todo cuando tenemos que tratar con problemas numéricos que son muy complicados. Por una parte, cuando calculamos algo numéricamente, pues básicamente nos vamos punto a punto, ¿no? Lo podemos calcular en un número discreto de puntos. Aquí estoy mostrando el factor de forma electromagnético de un mesón vectorial en función de la energía. Entonces yo lo hago en una asociación de puntos. A lo mejor soy capaz de hacerlo en todo el dominio que a mí me interese, o como en este caso, a lo mejor las limitaciones numéricas me restringen y únicamente puedo calcular esta región que está aquí con bolitas rojas. No obstante, para poder interpretar, pues yo quisiera ver si hacia acá, a medida que X se va haciendo negativa, de verdad tengo un polo, o si hacia acá, a medida que la energía crece, cómo va cayendo este factor de forma, y si en algún momento cruzo por el cero o no. Entonces ya vemos al menos dos casos en los que tenemos no solo que interpolar lo que conocemos, sino extrapolarlo y más o menos hacerlo de una forma sistemática. Y esta necesidad de hacer inferencias a partir de lo conocido, pues no solo se limita a la ciencia, lo vemos en la industria y de hecho en la vida diaria en general, y de ahí que haya un montón de aplicaciones, sistemas para predecir la bolsa de valores, el clima, lo que sea, estos reconocimientos de patrones que te dan los sistemas recomendadores, cuando te sugiere canciones o videos YouTube, reconocimiento de imágenes y más, o sea, es toda, digamos que no sé si nace precisamente del lado académico, y después se le encuentra aplicaciones tecnológicas, que hoy en día va muy de la mano. Y por lo tanto, hay numerosas y muy sofisticadas herramientas. Del lado académico, tenemos esta colección de paquetes que se llama Root, o este software R para hacer este mucho, mucho análisis estadístico. Por supuesto que hay un montón de librerías de Python. Y claro, está matemática. Entonces yo en esta ocasión voy a darles cosas muy, muy básicas que podemos hacer en matemática. ¿Y cuál es la idea? Bueno, la idea es que, aquí déjenme cambiar el puntero. Tenemos nosotros nuestra variable independiente y nuestra variable dependiente. Entonces ya sea que hayamos hecho cálculos numéricos y hayamos llegado a una colección de puntos, o que los hayamos medido experimentalmente, yo lo que quiero es encontrar una conexión entre ellos. Y más o menos una conexión sensata, porque podría tratar de encontrar esta curva que acabo de dibujar, o podría verme muy sofisticado y tratar de encontrar algo. Perderíamos un poco de poder predictivo. Entonces, por una parte, queremos pasar tan cercano como no sea posible a los puntos que hemos calculado o medido. Y por otra parte, queremos no exagerar, porque entonces estaríamos llegando a cosas que tienen poca capacidad de predicción. ¿Vale? Y la idea que hay detrás de esto, o sea, o lo que se busca para encontrar la mejor curva, digamos de así, es precisamente minimizar la distancia entre la curva que yo quiero. Por ejemplo, esta recta y cada uno de los puntos. Por ejemplo, aquí. Entonces, en ese punto, aquí lo elevo al cuadrado para tener siempre una cantidad positiva y hago una sumatoria sobre cada uno de los puntos. Entonces, yo quiero que esta distancia sea lo más pequeña posible. Y así como está escrita en este punto de acá arriba, es como se usa muchas veces en aprendizaje automático y le llaman función de costo. Un poco más usado en el lado académico es esta función que es básicamente la función chi-square que es otra vez la distancia. Pero aquí estamos pesando por el valor en el punto conocido. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, imagínense que aquí tenemos un montón de puntitos aparte de los puntos negros. ¿Vale? Entonces, estos en magnitud ya son muy pequeños si los comparo con estos que están acá. Y entonces, por su misma magnitud, naturalmente, lo que yo obtenga ahí va a ser muy pequeño y por lo tanto, poco van a contribuir a decirme cómo va la tendencia de la curva. Para quitarme de este problema de la diferencia de escalas entre estos puntos que valen como 100 y estos que ya valen muy poquito es precisamente que divida entre su valor. De alguna manera le estoy reescalando para darle un peso similar independientemente de su valor que ya conocemos. Y hay una tercera cosa, hay un tercer approach que, bueno, de hecho hay muchos más, pero un tercer approach que vamos a discutir que es este de acá abajo que tiene que ver cuando los puntos que yo conozco tienen una incertidumbre asociada. Por ejemplo, aquí en esta figura yo estoy compartiendo sobre lo que se llama Parton Distribution Function del peón a una escalada dos análisis diferentes, este en azul es el análisis original, este en morado es otro análisis, pero lo que vemos es que cada punto trae una incertidumbre asociada. Entonces, en este caso, para tener en cuenta la incertidumbre, ¿qué es lo que hacemos? Pues otra vez calculamos la distancia, pero ahora pesamos por el valor de la incertidumbre. ¿Por qué? Si este es muy pequeño, fíjense, quiere decir que ese punto está muy bien determinado. Por lo tanto, al dividir entre algo muy pequeño, globalmente le estoy dando más peso. Si esto es muy grande, como por ejemplo en este caso, en esta región de aquí, quiere decir que ese punto no está tan bien determinado, tiene un error muy grande y entonces no me va a importar sacrificar un poquito la precisión a la hora de querer pasar por esos puntos. En otras palabras, a mí me interesa mucho pasar por todos estos que tienen la incertidumbre muy pequeña y que están muy bien determinados, pero no me interesa tanto si al momento de llegar aquí alguno se me escapa o paso muy por el orillito. Esto es lo que quiere decir este tercer criterio de minimización. ¿Vale? Ahora, hay un caso muy particular que siempre tiene una solución muy exacta. Y este es el caso particular de la recta. Imagínense, nosotros tenemos aquí una colección de puntos que más o menos están dispuestos en una línea recta. Y yo quiero encontrar la mejor recta posible, la que minimice la distancia cada uno. Entonces, en este caso, mi f de x va a ser esta cosa de aquí, que es la ecuación de una recta. Y mis parámetros por determinar son la pendiente y la ordenada en el origen. Entonces aquí, por simplicidad, me voy a agarrar este primer criterio, la función de costo. Y lo que queremos hacer es que esto, esta función de costo que tengo aquí, sea mínima. Entonces, ¿cómo minimizamos funciones? Pues si se acuerdan, ¿cómo encontramos el mínimo de una función? Pues si se acuerdan del curso de cálculo, hay que tomar las derivadas e igualar a cero. Aquí me creo que esta es una de las. ¿Vale? Entonces, yo quiero minimizar con respecto a mis variables, en este caso, m y b, que son los que tengo que determinar, los pesos que tengo que determinar. Y entonces, cuando minimizo con respecto a b, ¿qué obtengo? Se baja este 2 para acá, y bueno, y por la regla de la cadena, tomo la derivada con respecto a b, que me deja un 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué veo? Cuando hago esta sumatoria sobre x, tengo n veces el promedio. Cuando hago esta sumatoria sobre b, tengo n veces b. Y cuando hago esta sumatoria sobre y, tengo n veces el promedio. ¿Vale? Entonces, esto es muy simple. Ah, y esto lo igualo a cero porque estoy minimizando. Entonces, esto es muy simple. y de aquí simplemente despejo el promedio de la y y obtengo lo que vale b. Curiosamente, me dice que la mejor recta posible cuando la evalúo en el promedio de x pasa por el promedio de y. Entonces, esto es un resultado que a mí me parece muy bueno. La mejor recta posible pasa por los valores medios. La otra derivada con respecto a m me llega a esta relación y entonces de combinar mis dos ecuaciones, la que tengo acá arriba y la que tengo acá abajo, encuentro lo que vale la ordenada y la pendiente. Entonces, en este caso muy particular de ajustar con una recta, siempre puedo encontrar la mejor recta. Y va un poquito más allá. De hecho, es en el caso lineal en general. Pero aquí, ¿qué quiero decir con lineal? Esto puede ser un poco confuso. Lineal en este sentido quiere decir lo siguiente. Quiere decir que es lineal con los parámetros que voy a determinar, no lineal con mi variable independiente. En otras palabras, si yo quiero encontrar un conjunto de parámetros, le voy a llamar a, que minimicen mi función. y estos parámetros tienen pegado una función que depende de x, lo voy a llamar x grandota, donde x grandota puede ser, no sé, x, x cuadrada, seno de x, cualquier cosa que dependa de x puedo meter en estas x grandotas. Entonces, yo voy a entender esto como lineal, porque me estoy fijando en que sea lineal en los coeficientes que yo quiero minimizar. Porque si se acuerdan de la diapositiva anterior, estoy minimizando con respecto a estos coeficientes. ¿Vale? Entonces aquí, aunque tenga funciones un poco elaboradas de x, yo voy a seguir diciendo que es lineal. El caso particular de la recta corresponde a tener a cero igual a la ordenada, a uno igual a la pendiente, x cero grandota igual a uno, y x uno grandota igual a x. Entonces este es el caso particular de la ecuación de una recta. Y este es el caso más general de un ajuste lineal. Entonces en ese caso siempre voy a encontrar el mejor mínimo siguiendo los pasos anteriormente mencionados. En un ajuste no lineal, y aquí déjenme platicarles un poquito de un ajuste no lineal, este no va a ser el caso. ¿Y qué puedo entender por un ajuste no lineal? Pues es cuando estos coeficientes no aparecen, estos coeficientes a, no aparecen como factores multiplicativos, simplemente sino que aparecen por todos lados, como en el caso de un palé. Entonces, por ejemplo, aquí tengo a, voy a llamar a dos. Entonces en este caso ya no es un ajuste lineal porque estos coeficientes aparecen arriba y abajo y no solamente como factores multiplicativos en el numerador. Otro ejemplo de ajuste no lineal es, por ejemplo, si yo tengo un número que multiplica al seno de otro número que multiplica a x. ¿Vale? Este caso no es lineal porque esta a1 de aquí no es simplemente un factor multiplicativo sino que sale en una relación menos trivial. Y pues bueno, dicho esto, me gustaría entonces pasar a ver cómo lo implementamos en matemática. Y por lo tanto, hasta ese punto ¿hay alguna duda? ¿O pasamos a matemática? Bueno, entonces nos pasamos a matemática. Vamos a discutir un poquito sobre cómo implementar fácilmente estas cosas. Entonces aquí vamos a cargar nuestro notebook que lo tengo preparado para este curso. Vamos a analizar dos datos de prueba, dos conjuntos de datos de prueba, test 1 y test 2. Este más o menos sigue una tendencia lineal con algo de ruido. Lo vamos a ver más adelante. Una tendencia no lineal, bueno, una tendencia lineal, pero con una función seno ahí involucrada, con algo de ruido también. Y dos ejemplos reales, ¿no? Dos ejemplos reales que tienen que ver con el péndulo simple que les mostraba al inicio y con el factor de forma electromagnético del K. Entonces cargamos nuestros conjuntos de datos para tenerlos ahí disponibles para maniobrar. y cargamos algunas de las chiquitas. Por ejemplo, el primer conjunto de datos me produce esta curva que tengo aquí. Entonces, tengo puntos que más o menos siguen un patrón, pero no están en una alineación perfecta. Entonces yo quiero encontrar un ajuste que pase por ellos. entonces vamos a cargar aquí este conjunto de puntos y esta gráfica. Y una primera manera de hacerlo es con una de las funciones que tiene matemáticas ya incluidas que se llama fit. Entonces, mis datos están cargados en esta variable que se llama data. Y cómo funciona fit probablemente ya la hayan visto. Simplemente la sintaxis es la siguiente. Le digo cárgame los datos y como quiero como esta función lo que me hace son ajustes lineales. Entonces yo le voy a dar las funciones estas x grandotas de las que hablaba hace rato. Ah, bueno, por ahí se me borraron. Y esta cosa va a tratar de encontrar los coeficientes. Y finalmente le doy la variable. Entonces, otra vez, datos, las funciones de x a las cuales les va a asignar un coeficiente y x que es mi variable independiente. Entonces la función fit me va a regresar a una expresión donde explícitamente ya depende de x y por lo tanto se la asigno a esta función f1. Entonces la función fit en este caso a la parte constante le asigna este coeficiente, o sea, esta es mi ordenada y a la parte que multiplica x le asigna este otro coeficiente. Entonces esta es la la ecuación de la recta. Pues no está tan mal, pero tampoco está tan bien. Entonces le podemos mejorar un poquito, le podemos seguir incluyendo polinomios de orden más grande a todos los que queramos. O incluso si se fijan, esta cosa que está aquí es una tabla, entonces puedo explícitamente decirle que me genere una tabla. vamos a decirle hasta x a la 12. Entonces genero aquí un polinomio de grado 12, un polinomio de grado 15 y lo que sea. ¿Vale? Si se fijan, a medida de que voy incrementando el grado del polinomio, voy pasando más perfectamente por todos los puntos. Les mencionaba que esto no es necesariamente algo deseable porque si le hemos de dar una interpretación física o si después hemos de calcular más puntos, pues nos vamos a encontrar con la desagradable sorpresa de que esta curva no ajusta muy bien. Entonces ahora vamos a cargar otro conjunto de datos. Es el segundo conjunto de datos, datos ficticios otra vez, que tienen este patrón. O sea, también es un patrón creciente, pero hay ciertas oscilaciones con algo de ruido. Entonces yo puedo tratar algo parecido como en el caso anterior, ajustar con una línea recta, cargo mis datos y le digo que es una línea recta y la genero por aquí. No está nada bien. Puedo seguir aumentando el grado del polinomio, sigue sin estar bien, y pues la verdad no sé cuántos términos polinomiales tenga que añadir para en algún momento pasar por los puntos. Sin embargo, yo les mencionaba que cuando se trata de ajustes lineales, aquí es lineal en el contexto de los coeficientes por determinar. Es decir, lineal en estos coeficientes más no lineal en x, ¿no? En estos coeficientes a más no lineal en x. por lo que una de estas x grandotas que son precisamente estas que estoy escribiendo aquí, x, x cuadrada, x cúbica, la puedo reemplazar por algo más complicado y seguiría siendo un ajuste lineal. En este caso es lo que tenemos, ¿vale? Entonces, la función fit es muy sencilla de utilizar y me funciona para ajustes de este tipo. Ajustes lineales. Hay una función que es más o menos la misma cosa, pero que me guarda mucha más información y es esta función lineal model fit. Entonces, cargamos otra vez los datos. Estoy considerando estos datos aquí, estos oscilatorios. Y la manera de llamar a lineal model fit es es muy similar al caso anterior, ¿no? Le damos el conjunto de datos, el tipo de expresión lineal que voy a tener, en este caso esto equivale a tener una recta y mi variable. Pero ojo, contrario a fit que me devuelve explícitamente una función que depende de x, una función, una expresión donde tiene x explícitamente, lineal model model fit me devuelve un objeto. Y entonces, este objeto tiene una información codificada adentro. Entonces, no voy a hacer esta asignación de una función al resultado de lineal model fit, sino voy a hacer la asignación de una variable al lineal model fit. de manera que el resultado de evaluar este objeto va a estar contenido en esta variable lm. Entonces, aquí lo evaluamos. Toda la información va a estar contenida allí. Y por ejemplo, para mandarlo a llamar, lo puedo evaluar en x. Aquí está este fit lineal. puedo hacer el fit cuadrático y lo puedo llamar, lo puedo evaluar en alguna otra variable, por ejemplo, z, o lo puedo evaluar directamente en algún número. Hasta ahora no, no tiene nada de nuevo con respecto a la función fit. ¿Qué es lo nuevo? Pues, que les mencionaba, esto es un objeto y guarda mucha información. Por ejemplo, si yo le paso esta opción para nuestro table, me va a decir cuánto es el estimado para cada valor. Por ejemplo, este es el ajuste que encontró. Para el valor lineal, para el valor que va con x y para el que va con x cuadrada. Aquí están los estimados. Me da también un error estándar para cada uno de estos. O sea, a diferencia de fit, ahora sí voy a poder conocer el error que viene asociado a cada uno de estos coeficientes y me da algunas cantidades de relevancia estadística como el t-statistics y el p-value. Básicamente, para decir que este término me sirve o no, yo espero tener un p-value muy pequeño. Entonces aquí, este punto 32, este punto 2, lo que me está diciendo es que probablemente no es el mejor fit. Este fit de polinomía no es el mejor fit. Entonces, si lo cambiamos, incluimos la función seno como hace rato. Ahora sí, tenemos valores súper pequeños para cada uno de los términos. Y ahora sí, tenemos un ajuste de igual nivel que el anterior. Y de hecho, me está diciendo un poco más, me está diciendo que este término constante a lo mejor es este, no lo debemos incluir. Entonces, ahora lo incluimos y aquí lo tenemos. ¿Vale? Entonces, ya tenemos dos funciones para ajustes lineales. Una es LinearModelFit que me devuelve un objeto y la otra es Fit que me devuelve una expresión. Muy bien. ¿Y qué hay de los ajustes no lineales? Pues bueno, aquí les muestro datos reales numéricos del factor de forma del peón. Entonces, estos son cálculos numéricos en diferentes puntos de delta cuadrada para este objeto que es el factor de forma del peón. A mí me interesa mucho, por ejemplo, calcular la derivada aquí. A mí me interesa mucho saber hacia dónde se satura cuando delta crece. Entonces, yo quisiera hacer una interpolación suave y poder extrapolar sistemáticamente más allá de este dominio. Un ajuste polinomial que me ocasionaría. Por ejemplo, si yo ajusto le voy a llamar FitPort al resultado de espérame, se está cargando. Bueno, si yo ajusto con un, no sé, digamos, un polinomio este tipo de función, pues a la hora de graficarlo voy a llegar a algo muy malo. O sea, ya anticipo que va a estar muy mal. ¿Vale? Entonces, para nada tiene sentido, ¿no? Tiene un cero, tiene un cruce por cero, tiene una forma parabólica por este x cuadrado. Le puedo mejorar incluso para incluirle muchos términos, por ejemplo, un polinomio de grado 10, que me ajusta un poco mejor, pero aún así no es lo que quiero, está demasiado curveado, un polinomio de grado 15, que lo va mejorando, pero digamos que al momento de extrapolar ya no tendría lo que yo quiero, sobre todo porque si se fijan los coeficientes que estoy obteniendo ya son demasiado pequeños, ya me está diciendo que estos no van y entonces un fit lineal en este caso no me ayuda nada, lo que sí me ayudaría sería un fit no lineal y en particular puedo proponer algo así como una gaussiana, no sé si una gaussiana funcione y la sintaxis es la siguiente, en lugar de llamar fit como antes voy a llamar a la función find fit, le voy a pasar mis datos como antes le voy a pasar los coeficientes a determinar como antes y le voy a pasar una variable que va a ser la variable independiente pero a diferencia de fit aquí sí le tengo que especificar cuál es el modelo que yo voy a utilizar entonces por ejemplo aquí le puedo poner un modelo de una gaussiana lo pongo y esta cosa encontrará algunos coeficientes aquí me está regañando porque no encontró con suficiente precisión con 100 iteraciones le podemos decir que las aumente o sea 10.000 me sigue diciendo que no lo encontró con 10.000 iteraciones probablemente es porque esa función no nos sirve y aquí está el resultado cuando comparamos datos con este fit gaussiano pues no está muy bien podemos proponer otra cosa como por ejemplo un pade un pade simplemente es un cociente entre dos polinomios de diferente grado aquí le digo a ver trata de ajustarlo con este pade y muestra el resultado y en este caso pues todo se comporta muy bien vale entonces vamos a recordar para un ajuste no lineal mandamos llamar find fit le pasamos los datos le pasamos el modelo los coeficientes y cuál va a ser nuestra variable este find fit me va a regresar un una lista de reemplazos me dice este coeficiente se va a este número este coeficiente se va a este número y este coeficiente se va a este número y entonces para yo utilizar estos reemplazos mando llamar a mi modelo y le digo a ver agárrate esto de aquí y reemplaza los números por esos que están acá vale y así como fit tenía su contraparte más refinada que es este lineal model fit el find fit tiene su contraparte más refinada que es este nonlinear model fit entonces aquí tiene una sintaxis idéntica le pasamos los datos le pasamos el modelo los coeficientes a determinar y mi variable le vamos a asignar esto a la función func perdón a la variable func porque esto va a ser un objeto y como es un objeto y esta función tiene más información que antes aquí nos está diciendo cuánto vale cada coeficiente cuál es el error estimado y por ejemplo su valor p que es tan pequeño que me dice sí en efecto sí esta forma funcional es bastante adecuada vale entonces ya aquí estamos utilizando cuatro funciones que vienen dentro de matemática una es la función fit que me devuelve ahí tengo que cargar los datos una es la función fit que me devuelve una expresión otra es la función lineal model fit que me devuelve un objeto y a este objeto le puedo extraer información estadísticamente relevante otra es la función find fit para ajustes no lineales y su contraparte refinada es no lineal model fit que me devuelve un objeto al cual le puedo extraer información que es relevante si yo quiero ver todas las opciones que trae selecciono este y le presiono F1 yo no lo puedo ver porque no le instalé la documentación pero seguro que ustedes sí vale entonces vamos a un ejemplito práctico que es el caso del vendor así muy muy rápido entonces yo les mencionaba medimos el periodo de oscilación de un péndulo simple para varias longitudes tenemos estos datos están un poquito oscilantes hacemos un ajuste lineal como antes entonces le pasamos los datos del péndulo y anticipándonos a que se comporta como la raíz de la longitud proponemos un ajuste ay perdón ¿qué pasó aquí? proponemos un ajuste este es 3 este es el péndulo proponemos un ajuste que va como una raíz vale entonces graficamos ese ajuste a estos datos que están en azul únicamente y luego comparamos con estos datos que obtuvimos en otro experimento a L pequeña entonces podemos juzgar que la calidad del ajuste en este caso está bastante bien pero ojo hasta este momento solo he tratado con puntos y tratar con puntos es muy sencillo y aparte juzgar el ajuste a ojo puede ser engañoso como podemos tener un poco más de criterio entonces vamos a definir esta función key square yo le voy a pasar mis datos le voy a pasar una función que es la función con la que estoy ajustando y un número de parámetros y básicamente lo que voy a calcular es esta función cost function en el caso de que no haya una incertidumbre asociada o esta función key square o esta otra función en el caso de que haya una incertidumbre asociada y esta es la que tengo por aquí y entonces yo quiero que este número sea lo más pequeño posible y siempre y cuando esté como del orden de uno o más pequeño pues quiere decir que está muy bien y además esta función nos va a servir para minimizar a la hora de considerar errores y esta es la parte un poco más complicada entonces ahora tenemos datos y los datos tienen un error asociado entonces así como he utilizado estas herramientas de matemática no las puedo utilizar porque ahora hay un error asociado antes no funcionaba porque solamente teníamos puntitos entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacer un pequeño módulo que le vamos a llamar nuestro fit y va a recibir nuestros datos entonces para el caso del péndulo como yo espero que esto vaya como una raíz cuadrada propongo propongo este modelo que va como raíz cuadrada y como lo que yo quiero es minimizar el k-square lo que yo quiero es minimizar esta cosa que está aquí pues voy a utilizar esta función que definí aquí arriba para calcular el k-square no es otra cosa más que el código de matemática para esto y voy a recurrir a esta función que se llama nminimize entonces le doy un modelo para ese modelo y estos datos evalúo el k-square y luego lo minimizo y lo minimizo con esta función nminimize entonces la función nminimize a la hora de correrla me va a regresar esta lista la primera tiene un error asociado a veces coincide con el k-square y la segunda es una serie de reemplazos de estos coeficientes entonces me dice el mejor caso es cuando yo tengo estos dos coeficientes vale entonces define una función que tiene la forma que yo quiero y reemplazo con estos coeficientes que acabo de encontrar entonces aquí tengo ya una curva que si tiene en consideración los errores entonces en este caso ¿qué es lo que hicimos? damos un modelo construimos nuestra función k-square que considera los errores y minimizamos esa función k-square con nminimize y listo entonces antes de pasar a mi ejemplo final les quiero enseñar una cosa que puede ocurrir con los datos numéricos y aquí lo tenemos entonces tenemos aquí una serie de datos numéricos y se ve más o menos así vale entonces esta es una cosa que es la masa del barión que crece con la masa del quark pensémoslo así y para algunos valores de la masa del quark tenemos ahí cierto descontrol en lo que estamos obteniendo todo esto es ruido numérico no lo podemos hacer perfectamente entonces si yo lo veo a ojo pues yo pensaría que la tendencia es pasar por estos puntos a lo mejor alguien dice no es una cosa oscilante lo que sea pero entonces vamos a tratar de encontrar algo que pase por todos estos puntos recurrimos por ejemplo a la función fit que nos da la justa lineal le pasamos nuestros datos le damos un polinomio de grado 200 vamos a ver un polinomio de grado 10 y vemos como lo hace pues más o menos pero tiene onditas onditas que no sé si tengan un significado físico le podemos poner un polinomio de grado 100 y pasamos por por todos esos puntos y lo hacemos cada vez mejor pero pues como decir tampoco se trata de eso tampoco se trata de de pasar por todos los puntos a fuerzas a veces lo que lo que podemos hacer y que se hace en la práctica es tomar subconjuntos del conjunto de datos y utilizarlos para ajustar otra cosa que podemos hacer y eso ya es este como que a criterio personal es bueno entonces identifico estos puntos que están muy distantes como basura como ruido numérico y los trato de remover entonces estos puntos que son basura le llamo como outliers entonces básicamente voy a tratar de identificarlos y hay muchos algoritmos para hacerlo aquí en particular este algoritmo que tenemos aquí lo que hace es que calcula las medias de mis ejes coordenados x y de mi eje coordenado y vamos a decirle aquí calcula la media de x y la media de y y luego a partir de criterios de una distribución k square me me dice me me da un punto de referencia o sea me va a dar una distancia máxima que voy a permitir que se separe de de estos promedios entonces siempre que yo encuentre un punto fuera de esta distancia máxima fuera de esta tolerancia es un parámetro tol que yo le estoy pasando aquí más cerca de uno quiere decir que soy más tolerante más lejos de uno quiere decir que soy menos tolerante pues voy a empezar a discriminar y repito y repito hasta que todo quede dentro de la tolerancia que yo establezco por ejemplo aquí están mis datos originales con un montón de puntos de hecho vamos a ver cuántos puntos son 101 puntos y aquí están les mencionaba mientras más el cada uno sea mi tolerancia quiere decir que soy más tolerante mientras más lejos de uno quiere decir que soy menos tolerante si le pongo por ejemplo .95 me quedo con 70 de esos 100 puntos y al hacer un fit lineal pues me quedaría con estos puntos que están en azul y todos los que están en amarillo los los desconozco si le doy más tolerancia me quedaría con más puntos en este caso 87 y en este caso estaría discriminando menos ya estoy considerando estos que están acá arriba y estos que están acá abajo o puedo ser muy rudo decir no soy poco tolerante en este caso me quedo con 4 puntos que son únicamente estos tampoco se trata de eso vamos a fijar nuestra tolerancia 95 ese número me gusta y nos quedamos con estos puntos y finalmente para reducir un poco todo este sesgo de las funciones que estoy eligiendo a la hora de ajustar hago lo que les comentaba hace un minuto elijo diferentes subconjuntos de mi conjunto de datos y cada uno lo ajusto independientemente de los demás entonces al final llego a esta serie de ajustes a esta banda gorda de color morado vale entonces ya no estoy dando una curva sino un margen de curvas entonces ¿qué hago? estoy quitándome el ruido y estoy considerando para quitarme el sesgo diferentes subconjuntos de mi conjunto ya sin ruido y ahora sí antes de bajar las preguntas les voy a enseñar muy brevemente un ejemplo práctico que tiene que ver con lo siguiente o sea yo estoy estudiando la estructura del peón esto lo voy a ver en pantalla completa y experimentalmente dispongo de dos cosas el factor de forma electromagnético y la pdf la función de distribución pero yo quiero calcular este objeto más complicado que se llama gpd que depende de tres variables una de ellas asociada al factor de forma y otra de ellas a la pdf y yo sé que la el factor de forma es la integral dx de la gpd y que la pdf es la gpd evaluada cuando todo es 0 menos x entonces también sé por otra parte que necesito pasar antes de cualquier cosa de esta pdf experimental a una pdf a escaladrónica entonces ¿qué hago? tengo diferentes conjuntos de datos estos amarillos estos azules estos grises cada conjunto lo voy a fitear un fit no lineal este independientemente y tal como les enseñé con un fine fit o con un en minimise con la rutina que generamos con el en minimise encuentro la mejor curva que pasa por todos los puntos y luego para dar un poco quitar un poco el sesgo a esta a esta forma funcional que yo elegí genero curvas alrededor de esa y las acepto con una probabilidad yada con el k-square entonces al final llego a un conjunto de curvas así y después las mando a la escala a la que como teórico es relevante esta es la parte experimental pero a mi me interesa aplicarle una función a estas curvas y mandarla a una escala experimental pero esto de aquí viene precisamente del ajuste de datos considerando errores y considerando criterios para olvidarnos del sesgo que hay a la hora de seleccionar la función esto para la pdf para la gpd lo que hago es lo siguiente mi teoría me dice que la gpd la puedo escribir como la pdf veces esta otra función entonces voy a tratar de determinar esta función a partir del factor deform la pdf la determino como les enseñé antes la mejor curva curvas alrededor de ella para el factor deform recuerdo que este es la integral de la gpd entonces el factor deform la integral de la gpd la pdf ya la conozco ya la determiné entonces para determinar este minimizo esta integral con respecto a estos puntos genero una curva para la pdf y me muevo alrededor de la mejor curva esto para reducir el sesgo luego la evolución a la escala que es relevante pero ya estoy hablando de un ajuste me agarro esa pdf y sabiendo que la gpd adquiere esta forma y que además la integral de la gpd es el factor de forma yo comparo punto a punto y otra vez hago un ajuste para esta función fin repito muchas veces moviéndome alrededor del mejor ajuste y al final obtengo este tipo de curvas entonces aquí esta es la gpd con un conjunto de datos esta es la gpd con otro conjunto de datos así es como ajustan al factor de forma que son los datos que estoy utilizando aquí y a partir de ahí puedo hacer una infinidad de otras predicciones ¿vale? y pues por ahora concluyo y no sé si tengan alguna pregunta ¿dudas o preguntas chicos? bueno abrir micrófonos o escribirlo en el chat yo tengo un par de preguntas pero me quiero esperar vale Alexis ¿podrías checar la configuración? dicen que no pueden abrir el micrófono porfa a ver creo que ya ah ya listo hola kefani que bonito yo te quería preguntar ¿verdad que esas gráficas esa por ejemplo que tienes ahorita ahí esas no las haces en matemática o sí? esta sí la hice en matemática ay que bonita es complicada porque uso esta función que se llama parametric plot o algo así donde le doy una bueno como después de hacer todos mis ajustes y todo tengo una forma funcional para la pdf y una forma funcional para esta fi yo puedo parametrizar cada rebanada y luego la mando a llamar en el parametric plot para diferentes valores de delta y ya me hace la curva se ven muy bonitas oye otra cosa yo quería saber por qué todo esto que haces los feeds y todo esto ¿por qué no lo haces en otro lenguaje? ¿por qué en matemática? porque es muy rápido y matemática seguramente lo hace mejor que yo por ejemplo este root está súper completo y es lo que más utilizan yo creo que en el CERN la gente que hace cosas experimentales te da muchísima información y tienes mucho control sobre lo que estás haciendo como yo por lo general no llego a más allá del orden de cientos de puntos y muchas veces me quedo en distribuciones que dependen de dos o tres variables lo que tiene matemática me sobra y me basta entonces más que nada porque yo no necesito ir más allá y por lo fácil que es implementarlo sí es como un lenguaje más amigable ¿no? sí sí es demasiado amigable y bueno aunque a veces no sé exactamente qué es lo que está haciendo yo yo tengo cierto nivel de de confianza por ejemplo con esta que les llamaba con esta función que les decía de ¿cómo se llama? el el linear fit y el non-linear fit que que sí me dan este algo de información adicional algo de información estadística adicional además de de darme los mejores valores posibles ¿no? entonces me me es suficiente a a mí en lo particular ¿tú utilizas alguna o sea no te traba tu computadora con todos estos datos que tú manejas no te le alcanza a trabar tu matemática? a trabar a trabar pues no pero pero por ejemplo en Windows en Windows le toma mucho más tiempo por alguna razón que que en Linux y Linux además me deja correr más más kernels simultáneamente Windows solo me deja correr uno por tampoco entiendo muy bien ok gracias bueno pero hay un par de preguntas de Brandon que dice ¿conocerás algunas ventajas o diferencias entre MATLAB y matemática? dice ¿cuáles serían los pasos que tomarías para hacer una regresión? vale matemática este más bien MATLAB está más optimizado para para hacer operaciones a a nivel matricial o vectorial o sea por ejemplo estas expresiones que yo escribí aquí de minimizar distancias las escribí como con este símbolo de sumatoria que me dice que estoy yendo mi elemento a elemento y aunque matemática también lo puede hacer MATLAB es mucho mejor en el caso de que yo escriba esto como por ejemplo productos puntos entre vectores o en el caso de mi código de encontrar los outliers esto de este por ejemplo para calcular la distancia que es una convolución entre la distancia de dos vectores y una matriz eso lo haría mucho mejor MATLAB otra vez MATLAB está optimizado para para trabajar con matrices y vectores matemática lo que trae es que trae un montón de funciones es mucho muy completo y aunque a veces no estés tan seguro de lo que está haciendo en el fondo lo está haciendo bien y probablemente mejor que la implementación que tú harías ¿y cuál era la otra pregunta? ¿cuáles serían los pasos que tomaría para hacer una regresión? ah vale es un poco lo que comentaba al inicio yo busco minimizar alguna de estas cosas por ejemplo la función de costo o minimizar el k-square ¿y qué quiere decir minimizar? quiere decir que yo voy a tomar derivadas con respecto a cada uno de mis parámetros e igualar esas derivadas a cero porque esto es lo que me dice el mínimo entonces aquí el caso que yo utilicé en particular es una recta entonces todo lo puedo hacer analíticamente en el caso de que no fuera una recta sino algo más complicado déjame yo puedo como lo voy a poner aquí ¿vale? se repito la idea es minimizar con respecto a cada una de las variables y aquí en este caso lo puedo hacer analíticamente demasiado fácil si no lo pudiera hacer analíticamente pues la idea es la siguiente yo yo minimizo mi función de costo con respecto a mi variable a cero con respecto a mi variable a uno y así me voy hasta mi variable vamos a decir a n y como base numérico esta derivada la escribo a la newton o a la lo que yo quiera ¿no? recordando que la derivada la puedo definir como bueno la podría aproximar por ejemplo como mi función evaluada así menos función evaluada en ese punto ¿vale? entonces cada una de estas las aproximo de alguna manera y esto lo hago igual a cero entonces lo que va aquí en medio ahora sí que es como que mi como que mi expresión favorita o mi aproximación favorita para la derivada aquí es un caso esta es la relación lineal común y corriente y trato de de hacerlo iterativamente primero una primero otra primero otra ¿no? entonces por ejemplo este le puedo poner que la función evaluada en a cero más h esto le voy a llamar f de mi iteración y más uno y la función evaluada va en a cero le voy a llamar f en mi iteración y no entonces otra vez escribo mis derivadas con la aproximación que más me guste método de Newton método de lo que sea e itera siempre la que la que tiene un salto va a ser mi siguiente iteración y la que tiene la función evaluada en ese punto va a ser la iteración en la que yo estoy y así me voy hasta tratar de llegar a mí sin pasarme y eso es básicamente lo que lo que se hace en la regresión lineal en MATLAB por ejemplo o bueno incluso lo podría hacer en matemática me doy cuenta que que esto que está aquí lo puedo escribir como como una ecuación matricial y esa es la que trato de minimizar pero esa es otra esa es otra historia también gracias este Luis tiene otra pregunta dice gracias por la charla en cuanto a la visualización de datos consideras que está a la altura de lenguajes como Python por ejemplo en Python bueno yo diría lo siguiente pero esto es muy muy personal en Python con Matlib Plot es fácil hacer gráficas bonitas en matemática hay que ponerle un montón de opciones para que empiecen a quedar bonitas entonces eventualmente si las puedes hacer al mismo nivel que las harías con 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 otro con Python por ejemplo pero te cuesta más trabajo pero si si eres lo suficientemente dedicado y te pones a leer la documentación puedes hacer gráficas muy bonitas como estas de las rebanadas que les mostrar yo ya tengo otra pregunta que es comentaste algo de que la función endminimize cuando haces el ajuste para la chi cuadrada te regresa un error asociado que a veces está relacionado con la chi cuadrada yo siempre pensé que regresaba el valor mínimo de la función que estabas minimizando pero es siempre el caso o no no por ejemplo porque bueno yo lo he visto por ejemplo déjame ponerlo a ver si lo tengo por aquí por ejemplo a veces en algún tipo de cálculos yo quiero que que esto que esta región tenga más peso que esta región o a veces quiero lo opuesto y entonces en la rutinita que yo le mando yo modifico este este chi cuadrada le la multiplico por por algún peso o sea una función que dependa de x digamos de manera que que le dé más prioridad a los que están por aquí no lástima lástima que no incluía el ejemplo y si había pensado incluirlo vale y en ese caso cuando yo mando llamar el en minimize me regreso el número pero ese número quien sabe que será no tiene nada que ver con el chi square si yo por el contrario le mando así tal cual me parece que si regresa pero pero creo que regresa el chi square no el chi square sobre the grace of freedom entonces si dependiendo de lo que le digas que esté minimizando es la interpretación que le das si le digo minimiza el chi square este es un case square si no es otra cosa si ok este creo que no hay más preguntas a mi en lo particular me gustó mucho tu charla estuvo gracias bastante didáctica para la chi cuadrada bueno pues muchísimas gracias gracias nada a ustedes por la invitación tu diplomita de participación perfecto y bueno pues con esto damos concluido el seminario del día de hoy muchas gracias por asistir a los chicos que todavía están conectados y pues bueno nos vemos la siguiente semana y gracias Kepani gracias a ustedes hasta luego gracias Kepani adiós gracias semana gracias Gracias.